¿Achicando el terreno de juego? ¿O por qué el capitalismo es incompatible con la democracia? Por Juan Lugo González A pesar de que siempre se nos repite machaconamente que la democracia burguesa es el mejor sistema de los posibles, en los tiempos que corren, esta frase se ha vuelto más una muestra de la autocomplacencia occidental que una realidad constatable. Es más, podría afirmarse que el término democracia burguesa encierra en su seno una contradicción insalvable. Es lo que llamamos un oxímoron de libro. Para entenderlo fácilmente, vamos a usar varios recursos gráficos basados en la teoría política de la ventana de Overton. Imaginemos una escala del 0 al 10, donde el 0 represente la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha. Esta escala nos servirá para colocar las medidas políticas que son aceptables para la opinión pública, y por lo tanto, que tienen posibilidad real de ser aplicadas por medio del accionar de los partidos que se presentan a unas elecciones con ciertas garantías. Cuanto más alejada esté una idea del 5, o sea del centro, significa que será menos razonable para la masa votante. Por el contrario, las más periféricas, las más radicales serán las que conciten menos apoyo popular, y nunca llegarán a ser implementadas, porque las formaciones que las defiendan jamás llegarán al poder. Una pequeña advertencia, sobre todo para aquellas personas que apuestan hoy por medidas consideradas radicales. Antes de continuar, no nos dejemos arrastrar por el presentismo. El concepto de centro político es susceptible de evolución y cambio permanente en distintas sociedades y en distintos momentos históricos. Lo que hoy es impensable, mañana podría ser lo políticamente correcto, o viceversa. Vamos a analizar algunas medidas clásicas de los programas de izquierdas en Occidente o en el Estado español, para ver qué ha ocurrido con ellas. En primer lugar tenemos la nacionalización de la banca. Hoy puede parecer una medida imposible o disparatada, pero fue puesta en práctica por François Mitterrand, militante socialdemócrata, en la Francia de los 80 del siglo pasado, junto a la nacionalización de parte del tejido productivo industrial esencial del país galo. Pensemos hoy quién defiende algo parecido en el abanico parlamentario de nuestro país. No necesitamos buscar mucho, ¿verdad? ¿Y la reforma agraria? Era algo muy común en las reivindicaciones de izquierda, especialmente en comunidades autónomas donde por avatares históricos, la tierra no pertenece a los trabajadores del campo, sino a oligarquías ajenas a estas sociedades ubicadas en los centros de poder. La idea era expropiar los latifundios y repartirlos entre la población jornalera. Ahora, este tema era parte esencial del programa socialista y comunista en los 70 y 80. ¿Dónde está hoy? Sigamos adelante. ¿Se habla acaso ahora de la conformación de un Estado federal o confederal? ¿Está sobre la mesa? ¿Lo oímos en las tertulias televisivas o en los editoriales de los medios de comunicación? ¿Y la salida de la OTAN? Hasta formaciones comunistas con representación parlamentaria de la actualidad no consideran a la Alianza Atlántica como un problema, porque no la consideran un tema prioritario. Incluso sus líderes toleran las bases militares norteamericanas ya que, supuestamente, crean puestos de trabajo. Da igual que asesinen a millones de personas en todo el mundo o se usen para robar los recursos naturales de medio planeta. Eso ya no les importa. Así podríamos seguir con la proclamación de la Tercera República, con el concordato con el Vaticano y con tantos otros asuntos, especialmente en materia económica y en relaciones internacionales, escenarios donde hemos perdido prácticamente la soberanía como país y, consecuentemente, las medidas políticas en este ámbito se mantienen fuera del escrutinio popular democrático. Volvamos a nuestro gráfico de partida. El concepto de ventana de Overton se refiere al conjunto de acciones políticas aceptables por la población. ¿Qué ha pasado, pues, durante este medio siglo para que hayan cambiado tanto? Es muy fácil adivinarlo. La ventana se ha hecho más pequeña y, lo que es peor para las clases trabajadoras, se ha escorado a la derecha, hacia los intereses de ese 1% de la población. que posee el 99% de la riqueza del planeta. Lo realmente triste es que muchas de las medidas que antes eran susceptibles de defenderse dentro de la izquierda parlamentaria han quedado fuera del sistema. Si ahora quisiéramos continuar representando la acción política presente, deberíamos redibujar una nueva ventana dentro del exiguo espacio que los poderes nos han dejado para jugar a eso que llaman democracia. Coloquemos ahora sobre una ventana de Overton los partidos políticos que existían en el Estado español durante la llamada transición política, donde al menos parecía que los roles estaban perfectamente repartidos. De izquierda a derecha, simplificando un poco y excluyendo formaciones nacionalistas periféricas, vemos al Partido Comunista de España, al Partido Socialista Obrero Español, a la Unión de Centro Democrático, a Alianza Popular y a Fuerza Nueva en la extrema derecha. Comparemos aquella situación con el panorama actual en el Estado español. Para ello, utilizaremos los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, institución pública que realiza estudios demoscópicos periódicos sobre la percepción de los partidos y los líderes políticos nacionales en una escala similar a la de la ventana de Overton. ¿Cuáles son los resultados más recientes de este mismo año? Son realmente esclarecedores. Sumar y el Partido Socialista Obrero Español están muy cerca el uno del otro, situados ambos en la izquierda, aunque en el tramo más cerca del centro. El Partido Popular es nítidamente de derechas, mientras que Vox es la extrema derecha genuina. Hasta ahí todo claro. Pero si se aplica una perspectiva histórica, tendríamos que en los años 80 Sumar sería un partido de centro, como el PSOE sería de derechas y el PP y Vox de extrema derecha. Pensemos en un trabajador o una trabajadora militante de la izquierda en el último tercio del siglo pasado y que pudiese viajar al momento presente. ¿A quién votaría? Obviamente, lo más probable es que se encontrase sin ningún referente real, sin ningún partido al que apoyar. Sentiría que los partidos transformadores habían traicionado sus principios fundacionales y que habían virado todos a la derecha. Todo ello le provocaría una enorme desafección por la actual clase política. Ante ese panorama solo tendría dos opciones, la abstención activa y consciente o votar con la nariz tapada. Si analizásemos qué ha pasado, por ejemplo, durante las últimas elecciones de 2023, donde ganó claramente la abstención, podríamos comprobar cómo los mayores niveles de abstención se produjeron justamente en los barrios obreros de las grandes ciudades. ¿Casualidad? Evidentemente no. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? La opinión pública en temas sociales no se genera espontáneamente. Es una cuidada construcción muy dirigida desde sus mismos orígenes. En ella influye, por un lado, la opinión publicada, la información que nos llega a través de los medios de comunicación. Por otro, las ideas de los líderes políticos, expresadas fundamentalmente en estos mismos medios. Pero claro, los medios de comunicación pertenecen a empresas que en no pocas ocasiones tienen vinculaciones con formaciones políticas, especialmente con las más cercanas al poder. Pero vayamos un poco más lejos. ¿Quién posee la propiedad de los grandes medios de comunicación? El capital. ¿Quién financia las costosísimas campañas de los partidos políticos? El capital. No hay más preguntas, señoría. ¿Qué le pasaría a un partido político que se situase fuera de la ventana de Overton que con tanto empeño ha ido construyendo el poder económico, pues que ni tendría acceso a los medios de comunicación ni podría participar en campañas electorales con posibilidad de éxito alguna? ¿Es eso democracia? Es más que evidente que en las actuales circunstancias políticas y económicas una democracia que merezca ser llamada o considerada como tal es poco menos que imposible. Lo del poder del pueblo, que es su significado etimológico, ya no se lo cree nadie. Quienes de verdad gobiernan jamás se presentan a las elecciones. Pero si hay algo que está cada vez más claro es que para que podamos disfrutar de algo parecido a la democracia primero hay que acabar con el sistema capitalista que ha conseguido que no haya ningún tipo de control ciudadano sobre las decisiones más relevantes que rigen la vida en común. Sin democracia económica es imposible la democracia política. No puede haber ningún partido de izquierdas que no sea verdaderamente anticapitalista. Esa es la tarea que tenemos todas y todos por delante derrotar al capitalismo para disfrutar de una verdadera democracia. No puede haber ningún partido de tierra. No puede haber ningún partido de izquierda. Gracias por ver el video